¡Ojalá que caiga! ¡Muy más astro! ¡Sí me caí bien! ¡Sí, se cayó! ¡Hola de nuevo, finitas y finitos! El día de hoy Esponjoso y yo vamos a echar unas carreritas en este parkour Y la cosa es que quien pierda Esponjoso va a ser pintado por el otro como payaso ¡Safo! ¡Que comience! Espera, ¿pero cuándo se detiene? ¿Qué te parece al nivel 50? Al nivel 50, me parece bien Esponjoso Vale, vale ¡Corre, Fini, no te vayas a caer! ¡No! ¡Ya está esponjoso acá! ¡Corre, Fini, salva tu vida! ¡No! ¡Ya me vas ganando! Intenté saltarte desde antes para cortar camino Tú puedes, Fini, tú puedes ¡Ay, qué pasa acá! ¿Qué es esto? No sé si puedo tocar el suelo o no ¡Oh my God! ¡Oh my God! Al parecer no hubo ningún problema, pero... ¡No se puede tocar! ¡No! ¿Por qué te pasas nerviosa o qué pasa? Tranquila, 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 por favor ¿Qué es lo que te altera? ¿Esponjoso? No, molesta No, me pregunté qué es lo que te altera ¡No puede ser esponjoso! Solo he estado pensando en mí todo este tiempo Lo que es la laceración, ojo ¡Soy una egoísta! ¡Oh Dios, estos cuadrados apestosos! ¿Qué cuadrados apestosos? ¡Ya te vi! Malvado, esponjoso ¡Ay! 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 ¡Eso es una mentira! ¡Debería brillar! Eran los cafés ¡Me venía a brillar para eliminarte! Necesitamente ya hablaba de eso yo Sí, eran los cafés Hablando de café, se me atocó un cafecito Pero uno con mucha vainilla ¡Pizza! ¡Oh my God! ¡Llegamos a la pizza de pepperoni! ¡Ah, literal, sí es pizza! ¡Ufa! ¡Ya viene muy cerca! ¡Pinny viene por un nivel! ¡Corre, Finny! ¡He perdido mi ventaja! ¡Faltan nueve niveles nada más! ¡Pobre Finny! ¿Cómo hice eso? ¿Cómo hice eso? ¡No puede ser! ¡Corre, eres esponjoso! ¡No! ¡No! Pero una ventaja de doble nivelación ¡No puede ser! ¡Ojo aquí nada más falta! ¡No! ¡Seis niveles y se acaba esta! ¡Apúrale, Finny! Y a ver quién se pinta la cara ¿Solo faltan seis niveles? ¡Cinco para mí! ¡No! ¡Para ti seis! ¡No! ¡Corre, Finny! ¡Cuatro para mí! ¡Para ti seis! ¡Ojalá te caigas, esponjoso! ¡Cuánto para mí! ¡Ojalá te caigas! ¡Para ti cinco! ¡Ojalá te caigas! ¡Ah, Susy me caí bien! ¡Sí, se cayó! ¡Ah! Se ha puesto súper cerrada la competición ¡No puede ser! La competición está cerradísima ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Oh, yeah! Me tocó el pastelazo Pero no el payaso Termina con eso pronto, esponjoso Estás mezclando los colores, ¿verdad? Esponjoso se va a acabar en la pintura A ti te damos un poco de libertad Y te acabas todo ¡Ya, Finny, ahorita te compro otra! No te muevas ¡Qué bárbaro! Para pintarte es un relajo No sé si ese castigo es para ti O es para mí ¿Qué huele a pintura azul y ese color rojo? Dímelo tú, ya te lo dije Pintura roja ¿Qué les parece a ustedes? ¿Si me pasé un poco o no? A ver, necesito verlo en imagen ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que es? ¿Esta es una reja? ¿Este es el mar? ¿Qué es esto? ¿Este es el sol? Fíjate que me esmeré No tienes que ser tan grosera conmigo, ¿sí? ¿Qué te pasa, Finny? ¿Por qué borras mi obra de arte? Esta es la verdadera obra de arte, esponjoso Lo que veas acá determina tu futuro esponjoso Dime qué ves Veo una mansión y un avión Un avión privado En fin, pues ya saben, pueden comprar ropa del grupo Familia de Finny Juega Y si ustedes mis juegos, artículos y redes quieren conocer abajo en los comentarios de venir a ver ¡Muy chup, muy chup, muy chup, muy chup, muy chup Este video a ver es un millón de likes, ¿qué esperan con el botón? Hasta la próxima, ya saben que las amo, les amo un montón y que me importan muchísimo Cuídense mucho, ¡Adiós! Ya, por ahí está ¿Ya? Yo tengo que ir a ver, déjame ir a ver cómo se ve en cámara ¡Ahí no! ¡No! ¡No! ¡Ensuciaste mi obra de arte! ¡La acababa de hacer hoy, esponjoso! No encuentro rollo, Finny, límpiale, por fin